Bueno, cuando nos metemos en Seneca elegimos perfil profesorado y una vez que se nos carga el perfil profesorado tenemos aquí utilidades. Cuando entramos en utilidades nos tenemos que ir a bandeja de firmas y en bandeja de firmas nos van a salir todos los tipos de documentos. Nosotros nos tenemos que ir al más y haber previamente descargado el pdf que tiene que firmar el profesorado. Así que le doy a más y aquí pondría el documento. Yo voy a usar un nombramiento que me ha hecho el CEP de Motril y aquí pondría el nombre del documento. En nuestro caso sería acta según de evaluación cuarto A, cuarto C y así sucesivamente y aquí selecciono el documento con el que voy a firmar. Yo este documento que os decía lo tengo en descargas está aquí y ahora si yo voy a ser la única firmante no tengo que añadir a nadie. O sea, yo ahora mismo como solamente voy a firmar en este documento lo que haré es darle a verificar y automáticamente firmar este documento con mi tarjeta de coordenadas. Pero si somos el equipo docente aquí tenéis al personal del centro. Entonces en el caso que yo necesitara que firme Rubén e Isma lo que voy a ir haciendo es añadirlos y si los añado estas personas recibirán una notificación en Seneca en el que tienen documentos pendientes de firma. Ahora los voy a quitar. Añadir que en el apartado otros firmantes si metemos el DNI de cualquier personal de la Junta Andalucía en el entorno de educación podrá también firmar este documento que yo lo puedo hacer perfectamente con el director o directora del CEP de Motril que me ha mandado este documento y entonces meteré su DNI y podrá firmar tanto yo como esa persona el documento. Una vez que haya añadido los firmantes verifico y automáticamente me va a llegar a mí un aviso si me hubieran insertado en diferentes documentos todos los documentos que tengo que firmar que tan simple es como firmar con la tarjeta del docente, pinchar y ya firmo con la tarjeta de coordenadas mía de la Junta. Aquí elegiría las coordenadas y automáticamente aquí se ve el documento que vamos a firmar y lo doy a verificar y automáticamente firmo. Y una vez que está hecho pincho en firmar con coordenadas en esta hoja de cálculo, en esta calculadora y automáticamente me dice que entiendo lo que voy a firmar y demás, lo aceptas si estás de acuerdo y el documento estará firmado. Una vez que todo el mundo haya firmado en el documento, como ya os he dicho en este documento yo soy la única que firma, por lo que no me va a llegar un aviso, pero cuando mandemos el documento todas las personas cuando hayan firmado nos volvemos a bandeja de firmas y en pendientes de firma veremos aquí lo que tenemos pendiente de firmar, porque nos llegarán varios. Firmados, aquí están todos los documentos que hemos firmado, que como veis lo uso bastante y aquí podría pinchar y ver documento firmado y me lo descargará. ¿Cómo compruebo que está firmado? Por esta barra que tenéis aquí, este código de barras que sale aquí abajo con las personas que han firmado os saldrán aquí el listado de personas que han firmado el documento. Ya lo descargo y ya lo tengo descargado. Le pongo un nombre y automáticamente ya se me descarga con la firma. Y luego tenemos aquí también rechazados y enviados a firmar, que aquí podríamos ir verificando los que tenemos enviados a firmar. ¿Qué queréis usar el nuevo aspecto de Seneca? Pues sería lo mismo, inicio perfil como profesorado. Una vez iniciado el perfil me voy a utilidades, que sería este botón de aquí y en mis datos, aquí utilidades, tengo bandeja de firmas, pincharé y es el mismo menú. Pendientes de firma, firmados, rechazados, enviados a firmar. Y para crear un nuevo documento le pincharía este icono y aquí descripción del documento, aquí subir el documento y aquí abajo añadir los firmantes como os he enseñado antes. Cuando tengo todo configurado le doy a verificar y luego ya me aparecerán las opciones de rellenar con la tarjeta de coordenadas con nuestra DIPA y a descargar el documento. Y si habéis mandado a firmar, pues ya sabéis que aquí en bandeja de firmas tendremos que ver qué documentos tenemos pendientes de firma o firmados o enviados a firmar y poder comprobar cómo va la firma de documentos. Como veis es la misma interfaz, muy parecida, lo único que está mejorada con este aspecto visual. Ya el Seneca que queráis usar, la versión que queráis usar, ya sabéis que tenéis esta opción en perfil profesorado, utilidades, bandeja de firmas. Espero que con esto podáis firmar las actas sin problemas o cualquier documento que necesitéis la firma del profesorado o del equipo directivo. Venga, ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo si lo necesitáis. ¡Gracias!